Una divertida fiesta deportiva disfrutaron los docentes de la Universidad del Magdalena en medio de actividades lúdicas y espacios de integración y entretenimiento que impulsan los hábitos de una vida saludable en aras de un retorno total a las labores académicas en el campus. Después de pasar un buen tiempo en recesión, en claustrados, en paredes, en las casas es importante retomar la actividad física, es importante retomar el socializar con las demás personas, con los demás compañeros. Es primera vez que tenemos así como este encuentro recreativo y lúdico en el que podemos compartir entonces es realmente muy bonita la actividad que han diseñado para nosotros desde la oficina de dirección curricular y en general la universidad, estamos muy contentos. El encuentro contó con un circuito en diferentes disciplinas deportivas y charlas de salud mental, emocional y nutricional. Bueno, esta actividad dirigida por la Vicerrectoría Académica y en conjunto con Talento Humano, Bienestar Universitario y las facultades hoy pues ha diseñado un circuito de distintos ejercicios y actividades para que los profesores hagan una competencia sana entre ellos y empecemos a disfrutar de todo eso que la universidad ha preparado para cada uno de ellos en el marco de este regreso progresivo y seguro. Aprovechemos estos espacios de integración que busca la Universidad del Magdalena para integrar a sus docentes y sacarnos de la casa para hacer otros esparcimientos, otros momentos de diversión y de compañerismo. Esta estrategia de acompañamiento deportivo y psicosocial fue liderada por la Vicerrectoría Académica y la Dirección Curricular y de Docencia, con el apoyo de la Dirección de Bienestar Universitario, la Dirección de Talento Humano y el Programa de Atención Psicológica para los docentes de todas las unidades académicas. Universidad de Matalena Aún más estudiante y innovadora Ciudad María . . . Gracias.